Muchísimas gracias. Seguimos dándole seguimiento a lo que son los trabajos de la empresa Edenorte para la construcción de la subestación en Río de San Juan y resolver el problema eléctrico. Durante todo este mes se ha estado realizando los trabajos de colocación de postes de tendido eléctrico en los sectores de El Edén, Santa Lucía, Nuevo Amanecer, el sector del hospital y aquí en Arroyo Grande para instalar lo que son las advenciones para ofrecer el servicio 24 horas. La empresa que está en esta primera etapa es INSEC y como podemos apreciar en las imágenes ya está en sus toques finales. Una vez terminen estos trabajos serán entregados a las empresas eléctricas para que así ellos den la adecuada información y el manejo necesario de la misma. Hasta el momento no hemos encontrado una persona que nos dé información con relación a la terminación y el porcentaje por el cual ya está casi finalizando este proyecto. No tenemos esa información lamentablemente pero como podemos apreciar se ve que ya está en los toques finales. Además los representantes de Edenorte principalmente en lo que se llama la gestión social han estado haciendo una serie de visitas en diferentes sectores para concientizar a los usuarios sobre el manejo de servicio de luz 24 horas y también dicen que no tienen una fecha establecida aunque los ingenieros que están trabajando con lo que es la entrega de esta subestación y la colocación de los postes de tendido eléctrico en los sectores ya mencionados dijeron que le están pidiendo que agilicen los trabajos porque quieren entregarlo lo más pronto posible. Es todo lo que tenemos con relación a estos trabajos de la empresa Edenorte y este contratista Edenorte que están realizando para resolver de una buena vez el problema de energía eléctrica en el municipio de San Juan al igual que la implementación del servicio 24 horas. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a los estudios.